Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Felita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Pastor y Cristo Cordero. Nuestro deseo en este retiro es empezar de nuevo desde Cristo. Y estamos mirando desde distintos ángulos la persona de Cristo. Como uno de esos cuadros bellos que hay que verlos de cerca, de lejos, de lado, para apreciarlos. Ver a nuestro Señor Jesucristo. Desde esos distintos ángulos nos ayuda a descubrir quién es Él. Pero también nos ayuda a descubrir quiénes somos nosotros. Como enseñan grandes santos, como nuestra amiga de Siena. El conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios está siempre ligado al verdadero conocimiento de nosotros. Y esta me parece que es una enseñanza clave. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo voy a descubrir mejor qué tan buen médico es un médico? Si no es porque muestra su destreza y su ciencia sanando enfermos. Y por eso, en la medida en que me descubro enfermo, también lo descubro a Él médico. Están unidos los dos conocimientos. El conocimiento de mí y el conocimiento de Él. A medida que voy descubriendo mi ignorancia, aprecio más que Él es mi Maestro. A medida que voy descubriendo más mi pecado, lo descubro a Él como mi Salvador. A medida que voy descubriendo más que estoy desorientado, que he estado perdido, lo descubro a Él como mi guía. Y de esa manera, el descubrimiento de quién es Él y el descubrimiento de quién soy yo van unidos. Dice también Santa Catalina que si uno desconecta esos dos conocimientos, uno sale perdiendo gravemente. Veamos por qué. ¿Qué pasa cuando una persona pretende conocer mucho de Dios, pero se conoce poco a sí misma? Esa persona tiene un conocimiento teórico, tiene una cantidad de información en su cabeza sobre Dios. Pero ese conocimiento fácilmente le vuelve arrogante o vanidoso y sobre todo estéril. Ese conocimiento de Dios, sin el reconocimiento de lo que nosotros somos, se convierte sólo en motivo de una especie de orgullo, como el que entiende algo que es abstruso, o que es muy difícil. Pensemos en un tema relativamente difícil, en matemáticas, como pueden ser las ecuaciones diferenciales. Que una persona sea experta en ecuaciones diferenciales, hace que esa persona sea única, especial. No hay mucha gente experta en ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando uno conoce de Dios, por ejemplo, porque sabe mucha Biblia, o porque sabe mucha teología, o porque tiene muchos títulos, si uno sabe mucho de Dios, pero no conoce la propia miseria que uno lleva adentro, ese conocimiento se convierte fácilmente en una causa de arrogancia. Y esto hace muchísimo daño, porque el lenguaje arrogante sobre Dios, en vez de acercar distancia, fíjate esta palabra que Cristo dijo a los escribas, que eran los expertos sobre Dios, en aquel tiempo. Mira esta palabra que Cristo les dice, ustedes ni han entrado ni dejan entrar al reino de Dios. Eso es lo que sucede, cuando uno sabe mucho de Dios, pero uno no se conoce a sí mismo. Y conocerse a sí mismo siempre pasa por palpar miserias, heridas, pecados, necesidades, vacíos. Por eso Catalina nos advierte sobre el peligro de saber mucho de Dios y no saber uno de uno mismo. Pero lo otro también es peligroso. Si uno profundiza en el conocimiento de uno, pero no lo sazona, es la palabra que ella utiliza. Si uno profundiza en el conocimiento de uno, pero no lo complementa, no lo sazona con el conocimiento de Dios, entonces fácilmente llega al absurdo y a la desesperación. Típicamente es lo que sucede en mucho de la filosofía contemporánea, especialmente en la filosofía de tipo existencialista, que tiene cierto encanto en una parte de la población joven adulta. Me sorprende ver que algunos autores, no sé cómo esté la cosa por Chile, pero me sorprende que algunos autores, como por ejemplo Nietzsche, como Schopenhauer, son autores que resultan familiares para algunos jóvenes adultos. La filosofía de Sartre, de Foucault, de Schopenhauer, de Nietzsche, es una filosofía que intenta profundizar en la condición humana. Eso en sí mismo no es malo. Pero como es bajar a los sótanos del corazón sin tener la luz de Dios, muy fácilmente se llega a una conclusión. Una conclusión que es una mezcla de soberbia y de desesperación. Por eso un hombre como Jean Paul Sartre era abiertamente un predicador del suicidio. Él no se suicidó, pero de alguna manera impulsó con su enseñanza, con sus escritos, impulsó muchos suicidios que sólo Dios sabrá cuántos son. Entonces, en resumen, conocerme yo sin conocer a Dios lleva a la desesperación. Conocer a Dios sin conocerme yo lleva a la arrogancia. El tiempo en el que estamos es un tiempo que padece de ambas cosas. Hay un cierto deseo, una cierta curiosidad por lo espiritual, por lo esotérico, por lo escondido, por lo arcano, por lo ancestral. Esas palabras resuenan en distintos lugares. Te las encuentras inesperadamente en librerías, en conferencias. Te las encuentras en literatura, en política. En política, sí, en política. Lo arcano y lo ancestral tiene muy buena prensa en la política, sobre todo en la política de izquierda. Así, por ejemplo, tú te encuentras con que los rituales indígenas, la ayahuasca, por ejemplo, también conocida como yajé, los rituales ancestrales causan una mezcla de curiosidad, fascinación. Y es interesante ver que las mismas personas que son súper críticas con todo lo cristiano, cuando van a entrar al mundo esotérico, dejan caer todas las aduanas, y ahí se vuelven como niños dóciles, enseñenme, enseñenme, enseñenme. Un gran peligro que esto tiene es que empezamos a mezclar cosas. Ese es un peligro muy grande. Empezamos a mezclar. Y entonces decimos, bueno, entonces yo tomo lo cristiano, un poco lo que me sirve lo cristiano, pero tomo también de lo indígena, ancestral, arcaico, arcano. Y vamos haciendo unas mezclas. Como vamos a ver en esta conferencia, Dios nos ayude. Esas mezclas son venenosas. Esas mezclas son venenosas. Hay una frase que es tan dura de entender, pero tan cierta, una frase muy fuerte que tiene Santo Tomás de Aquino. Básicamente lo que dice Santo Tomás, refiriéndose a la fe católica, es esto. El que no tiene toda la fe, no tiene fe. Qué cosa tan dura, qué manera de hablar, oye. Qué cosa tan antipática. Pero eso es lo que dice Santo Tomás. Y el argumento de él a mí me parece que es correcto. La frase es básicamente esa. El que no tiene toda la fe, no tiene fe. Refiriéndose a la fe cristiana, católica. ¿Por qué eso? Porque dice Santo Tomás que el gran pecado contra la fe es escoger. Cuando yo empiezo a escoger, que hoy lo está haciendo, no sé qué porcentaje, pero es altísimo del pueblo católico. Cuando yo empiezo a escoger, ya no tengo fe. Qué cosa tan horrible la que dice Santo Tomás. Razón que mucha gente no quiere a Santo Tomás de Aquino. Es que es horrible lo que dice, pero tiene toda la razón. Vamos a tratar de explicar eso, porque eso tiene mucho que ver con Cristo como pastor. Sucede esto. ¿Cuál es el peligro de escoger? Escoger, ¿qué quiere decir? Que lo que no me gusta de la fe cristiana, lo rechazo como si fuera un supermercado, ¿no? No me gusta esta marca de jabón, no la compro. Si me gusta esta marca de desodorante, la compro. Me gusta esta marca de ropa, la compro. No me gusta esta marca de zapatos, no la compro. Entonces nosotros vivimos en la lógica del supermercado y escogemos. Pero, ¿cuál es el grave peligro de escoger? Que el Espíritu Santo me ayude, que yo pueda explicarme, Dios mío. Mira, cuando tú empiezas a escoger, el criterio eres tú, el criterio no es Dios. Ese es el argumento de Santo Tomás. La persona que escoge ha tomado como criterio su ser, su elección. Entonces, si yo empiezo a decir, bueno, yo voy a escoger del budismo lo que me parece, yo voy a escoger de la nueva era lo que me parece, yo voy a escoger del cristianismo lo que me parece. Por ejemplo, hoy en Latinoamérica hay mucha gente que le llama la atención la dimensión social del cristianismo. Es decir, el hecho de que nuestra fe cristiana desde siempre le ha dado un lugar muy importante a los desposeídos, a los pobres. Mira la carta de Santiago, es del siglo I, y ya habla de este tema. Hasta la enseñanza del Papa Francisco son dos mil años claritos de enseñanza donde el pobre, el desposeído, el marginado siempre tiene un lugar. Eso me gusta de la fe cristiana. Pero la fe cristiana me dice que no debo ser adúltero. Y resulta que yo fracasé en mi matrimonio, y estoy tratando de rehacer mi vida, y estoy, como dicen aquí, ya pololeando. Entonces, como estoy pololeando, y como me siento feliz con la novia que me conseguí, después de que yo estuve casado por la iglesia, entonces ahora quiero que la iglesia me admita lo que yo quiero. Eso es escoger. Me gusta la enseñanza social de la iglesia, no me gusta la enseñanza sexual de la iglesia. Entonces yo escojo lo que yo quiero. Pues dice Santo Tomás de Aquino, cuando tú escoges lo que tú quieres, el criterio eres tú, el criterio no es Dios. Y si el criterio no es Dios, tú no le estás creyendo a Dios. Tú estás creyéndole únicamente a tu criterio. Claro que también existe la otra tendencia. Hay gente que le fascina todo lo que es pro vida, y está muy bien que te guste, todo lo que es pro vida, la santidad del matrimonio, matrimonio para toda la vida, un hombre, una mujer, toda la vida, hasta la muerte, fecundos, les encanta todo eso. Pero cuando se llega, por ejemplo, al otro tema, al tema social, ¡ah, no, todo eso es comunismo! A mí no me hablan de comunismo. ¿Cuál comunismo? ¿Cuál comunismo? Que hay gente que la está pasando muy mal. Hay gente que está siendo maltratada, y no por una generación, sino por generaciones y generaciones. Entonces, nosotros no podemos escoger sin rechazar. En la fe no se puede escoger sin rechazar. O mejor, no se puede escoger sin perder la fe. Y te repito, el gran argumento de Santo Tomás de Aquino es, cuando empiezas a escoger en la fe, ya el criterio no es Dios, el criterio eres tú. Y si el criterio eres tú, ya no le estás creyendo a Dios, ya te estás creyendo a ti. Entonces, ya tu fe está en ti, ya tu fe no está en Dios. ¿Qué cosa tan seria es esto de la fe? Pero volvamos a nuestro tema anterior. Nuestro tema anterior es que hay que saber unir el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros. Hay que unir esos dos conocimientos. De tal manera, que yo pueda saber más, esta expresión es de San Agustín, que yo pueda saber más de la misericordia divina, en la medida en que conozco mejor mi propia miseria. San Agustín juega varias veces con esas dos palabras, miseria y misericordia. Cada miseria que encuentre en mí, tiene que remitirme a la misericordia de Dios. Pero cada misericordia que yo encuentre en Dios, debo verla como remedio que transforma mi propia miseria. O sea, tú imagínate un tablero, además de este, un tablero donde están escritas las dos palabras miseria abajo y misericordia arriba. Mi miseria tiene que llevarme a su misericordia. Y su misericordia debe transformar mi miseria. Ese es el círculo existencial del crecimiento en Dios, según San Agustín. Y eso también se lo hereda la amiga de Siena, Santa Catalina. Entonces, miseria y misericordia. Esto indica que no hay crecimiento espiritual sin recorrer ese círculo. Y según enseñan varios, sobre todo estos dos, San Agustín en el siglo V, Santa Catalina en el siglo XIV, ese círculo de miseria y misericordia, hay que recorrerlo todos los días. Haz de cuenta, se parece mucho a esas escaleras que van en espiral y que tú vuelves a pasar por el mismo lugar, pero no en el mismo sitio. O sea, tú vas en espiral y vuelves y pasas, imagínate esas escaleras que van así subiendo por una torre. La torre tiene ventanitas y tú vas pasando por la ventana y vuelves y pasas por la ventana y vuelves y pasas por la ventana, pero cada vez estás más alto. Así es con la miseria y la misericordia. ¿Y qué significa hacer ese recorrido? Significa que en ese momento Cristo es mi pastor. Esa es la manera como Cristo es mi pastor. Cristo es mi pastor mostrándome mi miseria y mostrándome su misericordia. Así es como Cristo es mi pastor. Si yo aprendo mucho sobre Cristo, pero no aprendo sobre mi miseria, pura vanidad, vanidad religiosa, que algunos dicen es la más peligrosa de todas. Si yo aprendo mucho sobre Cristo, pero no conozco de mi miseria, pura vanidad. Si yo aprendo mucho de mi miseria, pero no conozco de la misericordia del Señor, pura desesperación. Oiga, y es tan hábil y es tan asqueroso el demonio que logra que uno pase por las dos cosas. Hay una comparación que una vez me regaló el Señor y que yo creo que vale la pena repetirla aquí. Cuando yo estaba por allá en la escuela secundaria, un ejercicio que uno hacía cuando tenía que trabajar con alambre, no alambre demasiado grueso, y uno tenía que partir un alambre, entonces, ¿qué hace uno? Lo dobla hacia abajo, luego lo dobla hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, muchas veces, y llega un momento en el que se rompe, eso es lo que el demonio hace con nosotros. El demonio nos sube con la arrogancia y luego nos baja con la desesperación. Arrogante y desesperado, arrogante y desesperado, arrogante y desesperado hasta que te rompe. Y hoy hay mucha gente que está rota, por eso hay que darle gracias a Dios por todas las personas que ayudan a que los demás se sanen. Yo creo que la obra de misericordia por excelencia hoy, por lo menos para empezar el camino con mucha gente se llama sanación. Se llama sanación porque la gente está rota y la razón principal por la que uno se rompe, bueno, esta es una opinión personal, ¿no? La razón principal por la que la gente se rompe es porque ha pasado muchas veces por arrogancia y desesperación, arrogancia y desesperación. La arrogancia te sube y la desesperación te hunde, la arrogancia te levanta y la desesperación te hunde hasta que te rompes. Para mí es impresionante como sacerdote es impresionante prestar un servicio de acompañamiento de consejería a algunas personas que están pasándola muy, muy mal. Sobre todo cuando las relaciones principales, fundamentales de su vida son motivo de conflicto, estoy hablando claro de la familia. Entonces uno habla por ejemplo con un señor que está a punto de separarse de la esposa, su matrimonio es un desastre, su mundo se ha venido al piso, está lleno de tristeza y lleno de rabia y uno oye a esta persona y uno conversa con esta persona por ejemplo con este hombre y uno se da cuenta como en la sola conversación con este hombre este señor ha pasado por momentos de una arrogancia terrible en los que siente que ella no me entiende yo creo que nunca me amó yo creo que me utilizó yo creo que ella está condicionada por la mamá por las amigas yo creo que y él se levanta con esa arrogancia para acusarla a ella pero cinco minutos después bueno yo reconozco que pues sí yo sí le fui infiel yo reconozco que yo la traicioné yo reconozco y entonces se hunde y así se la pasa por eso la gente está rota la gente está rota en buena parte por eso pero lo terrible de ese ejercicio acuérdate el alambrito ese ¿no? sube con arrogancia baja con desesperación sube con arrogancia baja con desesperación lo terrible de ese ejercicio es que el alambre no ve quien lo está moviendo y finalmente el que está moviendo ese alambre pues es el enemigo malo es el terrible enemigo que de alguna manera juega con nuestro aparato emocional para destruirnos por eso necesitamos pedirle a Dios que seamos realmente liberados de ese juego luchamos contra la arrogancia reconociendo nuestras responsabilidades y pecados y luchamos contra nuestra desesperación a través de ejercicios de sanación y de confianza y cuando uno empieza a hacer esa doble terapia ese movimiento destructor de hacia arriba y hacia abajo cesa y uno empieza a encontrar estabilidad y uno empieza a encontrar serenidad y uno empieza a tener una sensación deliciosa de paz que no es indiferencia ni es apatía te repito uno lucha contra la arrogancia reconociendo su responsabilidad y sus pecados y uno lucha contra la desesperación incluso contra la depresión aunque sé que siempre hay casos clínicos y hay casos que tienen que ser medicados uno lucha contra la desesperación y contra la depresión conociendo los caminos de la sanación en el Señor y conociendo su misericordia entonces ya el enemigo no logra levantarte con la arrogancia ni logra bajarte con la desesperación y cuando ya se acaba ese juequito empiezas a encontrar algo maravilloso que es la serenidad y la paz y esa paz interior es una cosa fantástica es una cosa fantástica Cristo es nuestro pastor pero antes de hablar de Cristo como nuestro pastor hay que recordar el salmo 80 pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece despierta tu poder y ven a salvarnos él es el pastor hay que descubrir a Dios como pastor ustedes ustedes tienen en nuestro tablero espero que se pueda ver bien en la grabación que se está haciendo ustedes ven en nuestro tablero que hay cuatro palabras que describen la labor del pastor el pastor guía alimenta defiende y acompaña estas son las cuatro palabras fundamentales del pastor del pastor el pastor guía alimenta defiende y acompaña aquí vuelvo a necesitar yo siempre necesito el Espíritu Santo de Dios aquí vuelvo a necesitar el Espíritu Santo para algo muy importante que quiero decirles sobre la palabra guía mira muchos profesores yo he sido profesor muchos años muchos profesores utilizamos esto no utilizamos un tablero mira esto tan bonito el tablero de Dios es tu vida es decir la manera como Dios te enseña es tu vida ahí es donde yo necesito que el Espíritu Santo me ayude para expresarme y para que todos comprendan el maestro el pastor nos enseña a través de su divina palabra eso es verdad nos enseña con predicaciones con todo aquello pero hay un texto que está en el capítulo segundo de la carta a los gálatas ese texto es muy importante para este tema está hablando el apóstol San Pablo capítulo segundo de la carta a los gálatas y dice lo siguiente cuando Dios se dignó revelar a su hijo en mí mira esa frase y verás que es un misterio de frase cuando Dios se dignó revelar a su hijo en mí en mí en Pablo ¿cómo es eso de que Dios se dignó revelar a Cristo en Pablo y así y así está tú lo puedes mirar en el original griego está así gálatas capítulo dios capítulo dos cuando Dios se dignó revelar a su hijo en mí la mejor la mejor interpretación que conozco de gálatas capítulo dos es que Dios no puede quedarse solo como una lección afuera sino que el tablero de Dios es tu vida el pizarrón se utiliza más aquí la palabra pizarrón el pizarrón de Dios es tu vida por eso Dios tiene que llevarte guiarte por muchos lugares porque en cada lugar hay una lección el Señor tiene que llevarte por muchos lugares el salmo del buen pastor el salmo 23 dice aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me sosiegan eso quiere decir que los lugares por los que paso son las lecciones que recibo y ahí si toca decir escribe eso que te conviene los lugares por los que paso son las lecciones que recibo nosotros la gran mayoría de nosotros somos gente cómoda y rebelde lo digo sobre todo por mí porque digo que somos cómodos porque no queremos sufrir y no entendemos que muchas lecciones sólo pueden recibirse en las cañadas oscuras de las que habla el salmo los lugares por los que paso son las lecciones que recibo todo es lección todo o sea mi matrimonio se dañó si se dañó se rompió los lugares por los que paso son las lecciones que recibo o sea que ese no es el final no nada es el final nada es el final y si yo tengo una enfermedad terminal y me estoy muriendo ese no es el final no 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 ese no es el final esa es la lección indispensable para la eternidad que te aguarda los lugares por los que paso son las lecciones que recibo entonces nosotros especialmente yo somos cómodos y rebeldes cómodos porque no queremos sufrir y rebeldes porque cuando llega lo que no nos gusta no rebelamos y nuestra frase favorita en tales circunstancias es ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿por qué me dio esta enfermedad a mí? ¿por qué tuve este accidente yo? ¿por qué a mí? entonces se cuenta de un señor que le pasaron así varias cosas tuvo un accidente en su auto la esposa que él amaba entrañablemente se le enfermó gravísimamente perdió su trabajo entonces cuando ya iban dos o tres tragedias de estas él dijo oye pero ¿por qué a mí? y se cuenta que Dios le respondió ¿por qué no? o sea ¿por qué si le pueden pasar a otras personas y a ti no? a ver ¿cómo reaccionas tú si te dicen que tu vecino el de la casa de enfrente el del apartamento de enfrente tiene cáncer ¿cómo reaccionas tú? ay pobre vaya que fuerte que duro pero cuando tu vecino se enferma de cáncer tú empiezas a levantar los puños al cielo y a decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se enfermó mi vecino de cáncer? ¿por qué? no o sea que de alguna manera te parece triste pero te parece explicable y natural que tu vecino se enfermó de cáncer ¿por qué es natural que tu vecino se enferme de cáncer y no es natural que tú te enfermes de cáncer? ¿por qué? porque en el fondo nosotros creemos que tenemos una corona de privilegios o sea a mi prima le puede fallar su matrimonio pero a mí no mi compañero de trabajo puede fracasar y arruinarse en su emprendimiento en su empresa pero yo no entonces nosotros somos cómodos y somos rebeldes y vivimos preguntando ¿por qué a mí? y la respuesta que Dios podría darnos es la de esa historia ¿y por qué no? ¿por qué no te podría pasar a ti? bueno pero esa respuesta no es toda la respuesta la verdadera respuesta está en que el pizarrón de tu vida es tu vida el pizarrón en el que Dios enseña es tu vida con lo bueno y con lo malo con el día precioso luminoso lleno de color lleno de amabilidad y con el día frío húmedo que te enferma que te deprime comprendamos que tenemos que pasar por muchas cosas el apóstol el apóstol San Pablo dice en el libro de los hechos de los apóstoles predicándole a una de las comunidades me parece que fue en Éfeso no, no fue en Éfeso pero no me acuerdo donde fue eso lo tienen que buscar ustedes en internet pero no lo busquen ahora porque donde lo busquen se les activa el Google Voice y entonces empieza no te entiendo lo que estás diciendo dejan sus teléfonos en modo avión todavía no busquen ahora pero les puedo contar que el apóstol San Pablo en el libro de los hechos de los apóstoles le dice a una comunidad hay que pasar por mucho antes de entrar al reino de Dios y porque hay que pasar por mucho porque las lecciones son tus días esa es otra manera de decir lo mismo las lecciones son tus días hay cosas que solo se pueden aprender viviéndolas pasando a través de ellas me gusta la expresión en inglés going through atravesando la situación solo ahí se pueden aprender cosas esto es tan cierto que incluso nuestro Señor Jesucristo aprendió el que todo lo sabe aprendió claro el evangelista San Lucas dice que crecía en edad sabiduría y gracia pero sobre todo la carta a los hebreos es explícita donde dice aprendió sufriendo a obedecer uy si eso le pasó a él que me espera a mí tus lecciones son tus días por eso por eso la pregunta que uno tiene que hacerse la gran pregunta que uno tiene que hacerse es que me quieres enseñar con esto con esta enfermedad con esta ruina con esta amiga que me traicionó con este amigo que me parecía fantástico y me ha decepcionado con este matrimonio que no funciona que me quieres enseñar cuanto más rápido te sacudas de la comodidad y de la rebeldía cuanto más rápido te sacudas de eso más pronto empiezas a avanzar la mayor parte de nosotros en la vida espiritual llevamos un camino a velocidad yo no digo de tortuga digo de caracol nuestra velocidad es ridícula nosotros no caminamos nosotros no corremos nosotros nos arrastramos y nos arrastramos quejándonos ¿qué pasa cuando uno deja de quejarse? hay dos maneras de dejar de quejarse una manera de dejar de quejarse es porque uno considera que es inútil y simplemente reprime el quejido represión no es palabra que ayude la otra manera de quejarse es porque uno toma actitud del discípulo entonces para quienes están tomando apuntes que hoy son más personas o sea que han servido las exhortaciones de las charlas pasadas ya hay más gente tomando apuntes para quienes están tomando apuntes es importante darnos cuenta que las lecciones son los días muy importante es importante darnos cuenta es importante aprender que uno puede dejar de quejarse porque reprime eso yo no lo recomiendo no hagan eso eso enferma tarde o temprano eso enferma enferma tu cuerpo enferma tu mente dejar de quejarse solo por represión no funciona ese es el peligro de otra cosa que está sucediendo en redes sociales y es que se está poniendo de moda entre jóvenes adultos yo tengo ubicada mi población se está poniendo de moda el estoicismo entonces están citando a Epicteto están citando a Seneca están citando a Marco Aurelio están citando el estoicismo y mucha gente está creyendo que el estoicismo es la solución la corriente filosófica estoica esencialmente consiste en ponerte una especie de armadura pero una armadura racional para aguantar lo que es duro y cruel de la vida no recomiendo yo el estoicismo no lo recomiendo a pesar de que hay cosas interesantísimas en las editaciones de Marco Aurelio por ejemplo o en las cartas de Seneca pero no lo recomiendo lo esencial para nosotros lo clave para nosotros es aprender como discípulos entonces me voy a volver discípulo eso es dejarme guiar eso es tener a Cristo como pastor sucede algo inesperado y grave que me cambia los planes voy a aprender no a reprimir tampoco a explotar porque el hombre moderno se la pasa entre explotar y reprimir voy a dejar de explotar explotar para reventar al mundo porque las cosas no son como yo quiero voy a dejar de explotar pero tampoco me voy a meter a la escuela de la represión y la mayor parte de la predicación estoica que está hoy en redes sociales es pura represión racional pero represión cuidado con eso eso no arregla la vida ¿de qué? ejemplo de represión es por ejemplo típico pensamiento estoico es no espere nada de nadie espere siempre lo peor ese es típico pensamiento estoico espere siempre lo peor ¿para qué? pues para evitar el sufrimiento dime y piensa mal y acertarás bueno ese surgió muchos siglos después pero va en la misma línea entonces date cuenta que el estoicismo en el fondo es reprimir la respuesta de una manera elegante intelectual racional pero es reprimir la respuesta entonces el hombre moderno se la pasa entre estallar con histeria con ira con rabia o con escape la gente se escapa a su droga se escapa a su fiesta a su borrachera se escapa a su orgía se escapa eso es explotar o si no se reprime pero la respuesta cristiana que es la de Cristo pastor no es ni reprimirse estoicamente ni explotar histéricamente entonces que es es aprender como discípulo la palabra fundamental es discípulo y la palabra fundamental es que me quieres decir con esto señor bueno pero que puede aprender uno por favor de un accidente que puede aprender uno de un cambio de planes que puede aprender uno ya verás se aprenden tantas cosas pero tantas y tan buenas no se nos olvide que estamos en una casa bendecida de los jesuitas que sea este también un momento para orar por la compañía de Jesús porque así como tienen grandes santos lo mismo que en todas las comunidades también hay desastres que están pasando entre los jesuitas pero ese es otro tema hay desastres entre los dominicos hay desastres entre los sacerdotes hay desastres de muchas partes pero estamos en una casa marcada por la santidad de un jesuita y esta casa es un buen lugar para invocar la memoria y la intercesión de San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas y como llegó San Ignacio a ser San Ignacio porque Dios le cambió los planes tú sabes lo que él quería hacer él quería ser un gran general él quería ser un gran soldado fue herido malamente salvajemente brutalmente en una pierna tuvo una larguísima convalescencia yo siento escalofrío de contarles o mejor dicho de recordarles porque seguramente ustedes conocen la historia que él tuvo que ser operado de su pierna y porque eso me da escalofrío porque no había anestesia o sea tú imagínate lo que es una operación en tus rodillas sin anestesia te digo algo peor la operación salió mal tuvieron que volverlo a operar la convalescencia de él fue larguísima pero ¿qué sacó él de eso? o mejor ¿qué sacó Dios de eso? un santo ¿y qué santo? ¿qué santo por Dios? a mí me impacta tanto la figura de San Ignacio lo quiero y lo admiro dicen que los jesuitas y los dominicos que tenemos dificultades que tenemos tensiones que una cantidad de cosas bueno dejemos ese tema quieto ese tema no se toca y hablemos de que San Ignacio es un santo gigante oye tú sabes este es un paréntesis tú sabes que San Ignacio lo yo la escribió en Manresa los ejercicios espirituales cuando era laico él no era sacerdote los ejercicios espirituales son el escrito de un laico santo él después tomó el camino del sacerdocio se formó en Universidad de París se ordenó ya bastante mayor es increíble la historia de San Ignacio lo yo la historia de todos los santos es bellísima y Dios le cambió los planes mejor dicho Dios tenía el deporte de cambiarle los planes a él porque hasta el final de la vida Dios le estuvo cambiando planes cuando ya tenían un grupo un grupo que era más que una fraternidad era como una familia era algo maravilloso ese primer grupo de jesuitas porque eran muy unidos porque eran gente que se amaba en Cristo y porque eran santos ese primer grupo de jesuitas es una cosa es un ejemplo para toda la iglesia y cuál era el plan de San Ignacio pues nos vamos a tierra santa nos vamos a la tierra de Jesús y vamos a servir allá entonces se fueron a Roma para salir del puerto de Roma que no es la ciudad de Roma sino una población llamada hostia entonces iban a salir para navegar hasta tierra santa pero los barcos para tierra santa solo salían en una época del año acuerdas de todo el tema de las estaciones el invierno los vientos en fin cosas que yo no conozco pero solo en una época del año salían los barcos y solo cuando hacía buen tiempo esperaron 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 no hay salida no hay barco esperaron 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 no hay salida no hay barco no hay barco no hay barco no hay salida el gran deseo de San Ignacio no se pudo realizar nunca de ahí surgió entonces otro cambio ah entonces vamos a tener una obediencia especial al Papa pero eso le tocó a San Ignacio ese cambio de rumbo a raíz de que no le funcionaron las cosas cuantas veces en la vida de San Ignacio y cuantas veces en la vida de los santos Dios interrumpe y dice por aquí no pero es que yo quería muy bien dicho quería pretérito imperfecto del verbo querer quería ahora ya no quieras eso porque ya eso no va más pero es que yo quería el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta como Dios ya les cambiaba los planes a ellos cuenta San Lucas autor de los hechos de los apóstoles cuenta eso queríamos ir para tal parte el Espíritu Santo no nos dejó es un modo caritativo de escribir porque perfectamente hubiera podido decir pero no se pudo y tampoco se pudo y mejor dicho nada funcionó hay muchas cosas que no funcionan y yo digo si no le funcionaron a San Lucas si no le funcionaron a San Pablo si no le funcionaron a San Ignacio porque le tienen que funcionar a Frank Nelson claro entonces una de las oraciones más liberadoras que existe en esta tierra oración profundamente liberadora es señor te doy permiso de que me cambies los planes esa oración libera porque te libera de la doble cadena que casi todos tenemos que se llama comodidad y rebeldía gracias a Dios respondió alguien hasta ahora no ha fallado que cada pregunta que hago por lo menos una persona la responde además hay un fenómeno social que se da en este retiro que yo no lo he visto en otras partes y es que uno pregunta y todo el mundo hunde la cabeza yo no sé si es si es algo de Chile si es algo así pero la gente hunde la cabeza entonces ¿qué es? ¿qué es dejarse guiar por Cristo? es entender que el pizarrón de Dios es mi vida y es entender que él tiene que llevarme por el día bueno y por el día malo el día del aplauso y el día del insulto a mí me causa mucha gracia como Dios en su misericordia porque él es tan bueno me causa mucha gracia como Dios poco a poco me va formando me causa gracia y me da ternura y me da gratitud mira en el mismo día de 24 horas yo escucho de todo hay gente que lo mira a uno y le dice padre mi vida ha cambiado totalmente gracias a usted usted ha sido un instrumento de Dios poderoso en mi vida que Dios lo bendiga en el tiempo y en la eternidad unas bendiciones impresionantes que la gente la gente es generosa y la gente le dice unas palabras así cariñosas yo a veces he pensado como en escribir mi propia novena para ir agilizando pero luego entra uno al canal al canal de youtube pedazo de sacerdote hipócrita cura desgraciado deje de estafar a la gente ahora donde se metió de quienes se está abusando todo eso le dicen a uno dios lo tiene que llevar a uno por el día bueno y por el día malo pasamos dice el salmo pasamos por fuego y por agua pero nos has dado respiro y san pablo dice en el libro de los hechos de los apóstoles hay que pasar muchas cosas para entrar al reino de dios es impresionante ver a san pablo al final de su vida y de que se alegra esto a mi me gusta mucho tal vez porque yo pienso mucho en la muerte pero no de ahora sino desde hace tiempo pienso mucho en la muerte san pablo al final de su vida de que se alegra esto me encanta de que se alegra san pablo al final de su vida mira san pablo es probablemente después de cristo el mejor predicador que ha tenido la humanidad san pablo es probablemente junto con san juan evangelista el mayor teólogo que ha tenido la humanidad san pablo hizo milagros impresionantes desde resucitar muertos hasta tener visiones místicas pero cuando él llega al final de su vida según cuenta la segunda carta a timoteo de que se alegra san pablo se alegra acaso san pablo de decir hice muchos milagros prediqué a grandes multitudes convertí no lo único de lo que él se alegra es he conservado la fe eso eso es de una ternura yo pensaba por ejemplo anoche que tuvimos esa adoración cuando íbamos con el santísimo y llevaba esa lamparita esa velita tan pequeña aquí nuestro amigo ítero llevaba la lamparita esa pequeña como marcando el camino la lamparita así la viste una lucecita yo pienso que ese era san pablo y la lucecita que él necesitaba que no se le apagara nunca era su fe y cuando llega a la segunda carta timoteo dice he conservado la fe yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio dice san pablo y claro lo mataron lo mataron lo decapitaron yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio me espera la corona que el señor justo pues me dará a mí y a todos los que aguardan con amor su venida esas son las palabras de él y se alegra diciendo he conservado la fe no se me apagó la lamparita la lamparita no se me apagó es decir en medio de todas las tormentas los azotes las cárceles las traiciones los falsos juicios la exclusión la enfermedad en medio de todo eso el cuidando cuidando su lamparita eso es dejarse guiar por Cristo lo puedo perder y de alguna manera lo perderé todo pero no puedo perder esa lamparita porque hay que llegar con esa lamparita a la puerta de la eternidad porque esa lamparita aunque sea pequeñita es la única que tiene la virtud de abrir la puerta del cielo para ti hay que llegar con la lamparita pero la lamparita tiene que estar entera Cristo me guía es mi pastor Cristo me alimenta como me alimenta me alimenta con su palabra me alimenta con su ejemplo me alimenta con su espíritu y sobre todo me alimenta con su cuerpo y con su sangre por favor no se te olvide lo que le dijo Dios al profeta Elías Elías fue atacado masivamente brutalmente cruelmente por la que mandaba porque él la que mandaba era la esposa de Ahab el rey se llamaba Ahab pero el rey realmente no mandaba en nada mandaba un poco en sus sandalias un poco la que la que lo gobernaba la que hacía todo la que firmaba la que disponía era la esposa con el grave problema de que la esposa era bruja era una bruja fenicia llamada Jezabel y a este señor no se le ocurrió nada distinto ni mejor que casarse con una bruja pero no una bruja como insulto que a veces la gente insulta dice ah esta no era una bruja no esta era bruja bruja y como bruja que era quería extinguir la fe en Yahvé y por eso perseguía a muerte a Elías y Elías no teniendo a donde ir tuvo que emprender camino por el desierto a morirse de hambre soledad desesperación y sed y caminó y caminó y llegó hasta allá a una cueva y dijo ya no más ya no más no soy esta fue su frase no soy mejor que mis padres quítame la vida obsérvese aún en esa situación desesperada no tomó el dominio sobre su propia vida sino que reconoció a Dios como señor de su vida también en esa circunstancia él no se suicidó él dijo quítame tú la vida porque tú sigues siendo mi señor pero realmente no se murió obviamente no se murió pero sí le dio mucho sueño después los psicólogos han descubierto que hay una característica hay un tipo de depresión que produce muchísimo sueño es un sueño que no repara es un sueño que no descansa es un sueño que es pura huida de la realidad es una manera de apagar el cerebro para que no sufra más Elías sufrió de ese tipo de depresión entonces se quedó profundamente dormido aunque no sé si debo decir profundamente porque ya dijimos que no es sueño reparador lo despertó Dios y le dio alimento había agua y había pan entonces él tenía hambre comió el pan bebió el agua de donde salió esa agua milagro y que hizo se volvió a dormir comió y se volvió a dormir actitudes típicas de una persona depresiva a duras penas come y duerme y a veces no come pero este si comió y se durmió se quedó profundamente dormido aunque no sé si debo decir profundamente despierta entonces el Señor a Elías otra vez y le dice come y viene la frase que nos interesa porque el camino es superior a tus fuerzas come aquí hay que recordar de nuevo a San Agustín hermanos queridos esta frase sobre la Eucaristía que les voy a decir es de San Agustín dice de la siguiente manera con el alimento natural lo que tú comes se convierte en ti con el alimento de la Eucaristía a quien comes te convierte en él eso es de San Agustín con el alimento natural lo que tú comes se convierte en ti entonces por ejemplo uno come digamos pan carne pasta sopa y eso uno lo convierte en uno a veces uno lo convierte demasiado en uno lo que tú comes ¿cómo es? lo que tú comes se convierte en ti con la Eucaristía a quien tú comes te convierte en él con la Eucaristía a quien tú comes te convierte en él o sea que cuando yo comulgo santamente él me convierte en él si yo como carne de marrano eso no me vuelve marrano en contra de lo que dicen algunos vegetarianos yo como carne de marrano eso no me vuelve marrano el marrano se vuelve yo claro que si me descuido bueno eso pasa con el alimento natural con el alimento natural lo que tú comes se convierte en ti con la Eucaristía a quien tú comes te convierte en él entonces uno empieza a volverse Cristo a amar como Cristo a sentir como Cristo a orar como Cristo realmente uno se va cristificando y porque es necesario cristificarse porque es necesario volverse Cristo porque para las batallas que hoy tenemos no bastan tus fuerzas acuérdate lo que le dijo Dios a Elías el camino es superior yo pienso siempre en los queridos jóvenes usted piense en las batallas que tiene un joven hoy el camino es superior a sus fuerzas porque prácticamente todos o casi todos sus amigos sus conocidos sus compañeros de curso sus compañeros de clase compañeros de universidad van por otro lado tienen otras ideas buscan otras cosas de donde va a surgir la resistencia la fortaleza no solo para aguantar sino para ofrecer el evangelio porque es que lo propio del cristianismo no es nada más aguantar aguante y aguante y aguante no es aguantar y avanzar de donde va a surgir esa fortaleza tienes que tener a Cristo vivo en ti solamente si Cristo vive en ti solamente un Cristo vivo en ti por eso hay que alimentarse Cristo tiene que defenderte ¿cómo me defiende Cristo? de tantas maneras voy a mencionar las tres principales Cristo te defiende iluminando tu conciencia de manera que se cumpla lo que dijo el Señor la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo estuviera a oscuras ¿cuánta será tu oscuridad? eso lo dice Cristo en el evangelio según San Mateo entonces Cristo te da una luz muy grande que es un discernimiento muy potente el Papa el Papa Francisco terminó hace poquito creo que fue hace una semana máximo dos semanas terminó una serie de catequesis de esas catequesis que dan los papas los días miércoles el Papa Francisco terminó una serie de catequesis sobre el tema del discernimiento el discernimiento es una de las características del carisma de los jesuitas esa lectura es recomendable vayan a internet hagan copy paste saquen las catequesis la parte de enseñanza de las catequesis del Papa Francisco sobre el discernimiento pues bien Cristo te defiende acusando afinando tu capacidad de discernimiento el discernimiento ha sido comparado con los órganos de los sentidos por ejemplo con la vista ver el peligro antes de que llegue le dijo Dios al profeta Ezequiel te he constituido como sentinela sentinela y lo propio del sentinela es que está en un lugar elevado y está viendo de lejos ¡hey! viene el enemigo que está a 10 kilómetros lo que sea pero ya viene ver eso es discernimiento también el discernimiento se ha asociado con el oído oído mi madre que Dios la tenga en la gloria tenía un oído que como dice un obispo allá de mi país era un oído católico ¿verdad? mi mamá tenía una sensibilidad para detectar lo que es de la fe y lo que no es de la fe cuando empezó el tema de la teología de la liberación y empezaron una cantidad de curas a predicar comunismo en Colombia y en muchos otros sitios de las primeras personas que se dio cuenta del peligro de esa predicación fue mi madre tenía un oído finísimo eso no es de la fe eso no es no me gusta como predica ese padre oído fino hay que tener el oído fino porque hoy se confunden muchas cosas hay que tener oído fino me vienen a mezclar resurrección reencarnación no señor no me lo mezcle no me lo mezcle oído fino eso te da Cristo para defenderte oído fino no a mi no me confunden porque resulta que hoy la nueva era es experta en confusión ¿cómo lo hace? utilizando las mismas palabras nuestras o parecidas pero con un sentido diferente mira lo que han hecho por ejemplo con la palabra meditación busca tú por ejemplo en internet pero no ahora porque si no se activa google voice busca en internet por ejemplo la palabra meditación y te sale más todavía si la buscas en inglés ya sabemos que en internet hay mucho más inglés que español meditación busca la palabra meditación y busca las imágenes todas son imágenes budistas todas yoga reiki que bueno que se yo meditación posición del otro posición del otro eso empezó eso empezó hace unos 40 años ya yo tengo edad suficiente para recordarlo cuando yo era un adolescente cuando yo era un niño un adolescente la palabra meditación todavía tenía sentido cristiano que significa meditación en sentido cristiano significa una reflexión ordenada profunda a partir de un texto de la escritura o de un texto de un santo eso era una meditación tanto que en muchos retiros espirituales se hablaba no de conferencia charla o plática sino meditaciones las meditaciones eran reflexiones predicaciones a partir de un texto de la escritura o a partir de la vida de un santo de un escrito de un santo eran meditaciones pero a base de estar cambiando las palabras meditación hoy que significa posición de loto respirar profundo columna recta mente en blanco mantra eso no es de Dios eso no es de Dios no revuelvas no revuelvas incluso hablan de Jesús incluso hablan de Jesús claro claro y te presentan a Jesús como el gran iluminado y el gran maestro pero ocultan la sangre la cruz mira eso se ha metido hasta en la iglesia una de las cosas que más me gusta ya les dije de este lugar es el tremendo Cristo imposible de no ver que está en la capilla es un Cristo crucificado de toda la vida la iglesia católica lo que ha presentado al presentar a Cristo es a Cristo crucificado Cristo que sufre porque en su sufrimiento está el amor que salva pero se metió la moda contra la cual yo hablo siempre que puedo y ahora puedo se metió la moda de los resucitados entonces yo estuve en un retiro con sacerdotes este año este año no estuve este año no he estado con sacerdotes el año pasado el año pasado estuve en un retiro con sacerdotes muchos de ellos párrocos y yo les decía queridos sacerdotes por favor la imagen del resucitado hay que tenerla bien guardada todo el año el día de pascua se saca se hace una procesión de una cuadra y se guarda otra vez no se puede reemplazar el crucificado no se puede ah pero es que él ya resucitó si y quien sabe como es el resucitado nadie lo sabe te acuerdas que ni siquiera los discípulos lo reconocían aquí se muestra el amor aquí mira donde hay en el mundo entero un santuario del señor resucitado que la gente busque que la gente ame donde la gente se confiese donde hay eso no existe en Bogotá Colombia tenemos uno de los santuarios del sufrimiento de Cristo se llama el señor caído el señor caído de Monserrate no cabe la gente no cabe es que ahí se declaró el amor entonces hay que tener oído tener oído fino no dejarse confundir oído fino hay que tener olfato hay que tener paladar no me gusta esto es como cuando una persona mira que te hemos preparado este pescado que es un pescado famoso de esta región que comas este pescado y la persona mete el primer bocado a la boca y dice esto está raro no sé perdóname perdóname pero tiene un sabor raro el buen católico tiene un paladar fino mira que este autor está de moda la moda me importa muy poco pero muy poquito que es el autor de moda que todo el mundo está leyendo todo el mundo no es una referencia para mí acuérdate lo que nos enseñó el benemérito papa benedicto la iglesia no se rige por mayorías no es por votación y el ejemplo que siempre doy es si Cristo hubiera reunido a sus apóstoles bueno muchachos vamos a hacer una votación ¿me crucifico o no me crucifico? la cruz no se resuelve por votación que todo el mundo está leyendo eso no es eso no es personalmente que trato de ser quiero ser servidor del evangelio personalmente mi lema es el de San Pablo que me lo aprendí en griego que traduce yo transmití lo que yo recibí la cualidad de un predicador no es ser original si usted quiere llenarme de tristeza frustración decepción y rabia dígame que soy original yo no quiero ser original yo no quiero inventarme nada el evangelio yo lo recibí y yo trato de transmitirlo el día que yo me empiece a inventar el evangelio traicioné al amor de mi alma entonces estamos en cómo nos defiende Cristo que es donde vamos casi a terminar porque en algún momento hay que terminar Cristo te defiende dándote ese ese oído fino ese paladar fino ese olfato fino cuando empiecen con esa terminología que tú dices a ver esta palabra la utilizaría santo Tomás la utilizaría san Alfonso María Ligorio la utilizaría san Ignacio Loyola de ahí la importancia de lo que decíamos de las presencias de Cristo que decíamos en la homilía cuando tú oyes a Cristo se cumple Juan capítulo 10 mis ovejas conocen mi voz de tal manera que cuando me vienen con un lenguajito así como medio raro entonces yo digo no ese no es el lenguaje ese no es el lenguaje así no es así no es así no es pero por eso hay que leer las fuentes nuestras porque si no cualquiera te cambia el lenguaje y detrás del lenguaje te cambia la cabeza y detrás del lenguaje y la cabeza te cambia la vida y te lleva donde quiere como te defiende Cristo dándote olfato dándote discernimiento como más te defiende Cristo Cristo te defiende haciendo realidad aquella oración que dice aparta de mí lo que me aparte de ti nosotros decimos en el Padre Nuestro líbranos del mal eso quiere decir que Cristo a veces tiene que apartarte de lugares de personas de amistades hay gente que Dios tiene que quitar de tu vida pero es que me caía también si te caía bien pero te hacía mal Dios a veces tiene que quitar gente de tu vida acuérdese que uno es cómodo y rebelde entonces uno dice bueno y Dios porque me quitó a tal persona y el otro responde se iba demorando en quitártela acuérdate que no todo lo que nos gusta nos conviene cuál es la manera de matar a una rata se le da algo que le gusta pero que la envenena el veneno para ratas no puede saber a veneno porque si no la rata no se lo come entonces cuidado con los gustos que a mí me gusta tal lectura que a mí me gusta tal lugar que a mí me gusta tal persona que a mí me gusta ahí hay que responder como respondimos ayer y que te guste no significa nada puede que te guste y te sirva puede que te guste y te haga daño entonces Dios le tiene que quitar a uno mucha gente entonces uno dice pero entonces voy a sufrir y Cristo te mira a los ojos y te dice correcto claro que va a sufrir claro nadie ha dicho que no va a sufrir si va a sufrir y tendrá que hacer el duelo Dios tiene que quitar gente de tu vida Dios tiene que quitar libros de tu vida Dios tiene que quitar lugares de tu vida y así te defiende ahora en eso hay que tener un poco de cuidado porque hay personas que no están bien pero a las que uno puede servir y hay personas que no están bien pero uno no está capacitado para servirles ven ahí entra lo primero que dijimos el discernimiento entonces por ejemplo que les pasa a algunos cristianos jóvenes les pasa lo siguiente resulta que por ejemplo una señorita tiene una gran amiga esta amiga como se expresan algunos millennials hoy esta amiga es un poquito loquita un poquito loquita que es que ella vive haciendo experimentos con su sexo como así pues ella tiene relaciones con distintas personas ella se ha metido en tríos ella ha sido lesbiana ella ha sido bisexual ella ha sido muchas cosas es un poquito loquita ya sabes eso se llama loquita no sabía que eso significaba la palabra loquita bueno también le ha dado un poco al tema de la droga ya sabes ha probado y te hace la lista el hecho de que esa mujer esté haciendo experimentos con drogas con trago con sexo no quiere decir que esa mujer se vaya a condenar no eso solo Dios lo sabe pero la pregunta es ¿soy yo la persona para ayudar a esa mujer? esa es la pregunta que hay que hacer porque no se te olvide que mientras que tú tratas de evangelizar al otro el otro también trata de convencerte a ti entonces se han dado casos de sacerdotes que fueron a la India a evangelizar y resultaron hinduistas o sea tú tratas de evangelizar pero a ti también te evangelizan entonces tú tienes tu amiga que es multisexual y drogadicta y borracha y adúltera y divertidísima y lo cancía y loquita y todo lo que tú quieras la pregunta es ¿de verdad tú la vas a ayudar a ella o ella te va a cambiar a ti? piénsalo entonces ahí hay que tener el discernimiento yo he conocido religiosas muy santas he conocido mujeres con unos apostolados mira por ejemplo en Bogotá conocí unas religiosas que trabajan precisamente con gente que está en lo peor de los vicios y hacen cosas hermosas han cambiado la vida de muchas de estas mujeres que estaban de llenas de lleno en la promiscuidad más espantosa y en droga y de todo y es religiosas bellas y santas que han ayudado a salir a otras mujeres de ahí es un carisma muy fuerte y un don de Dios muy alto pero ¿significa eso que cada uno de nosotros está capacitado para hacer lo mismo? probablemente no entonces hay personas que están mal y a las que tú vas a poder servir pero hay personas que están mal y tú no las vas a poder servir tú no eres la persona para servir a esa persona esto hay que tener mucho cuidado sobre todo por el lado afectivo porque acuérdate que el lado afectivo de nosotros es el lado pegajoso sticky dicen en inglés sticky nosotros somos pegajosos por el lado afectivo entonces ¿sabe lo que a veces sucede? mira esta historia por ejemplo que es una historia pero tan triste sucedió hace como un año año y medio conocí el caso de un seminarista un muchacho muy sano de una familia muy católica y él conoció en la universidad porque él estudia en una facultad de teología creo que sigue estudiando pero ya no es seminarista o sea que ya sabe para donde va esta historia él conoció en esa facultad conoció a una muchacha de estas así un poquito loquita yo conocí también esa chica y siempre me llamó la atención porque ella nunca tenía frío nunca le daba frío Bogotá es más o menos fría y ella nunca tenía frío es más tenía un calor tan grande que necesitaba amplias zonas de su cuerpo al aire libre dicho en un lenguaje un poquito fuerte mostroncita ella y entonces el seminarista decidió que había que ayudar a esa pobre niña había que abrigarla él no era estoy seguro que él no era la persona ya él se salió del sacerdocio y ya ella siguió con otra pareja tú no eres la persona a veces Dios tiene que quitarte las personas y uno tiene que medir sus fuerzas uno no es para ayudar a todos lo mismo pasa con estos temas de liberación hay gente que tiene dos meses de convertida entonces dice bueno me voy a ir para tal población y que queda allá es que hay un brujo que es de familia de brujos parece que está poseído por 17 demonios vamos a ir allá a orar me parece excelente que se le quiera hacer un bien a esa persona pero eres tú eres tú quien tiene que estar ahí entonces por eso Cristo a veces a veces tiene que defenderte alejándote alejándote y hay gente a la que Cristo te quita y como el afecto es la parte más pegajosa del corazón humano uno se apega a las personas y uno dice pero es que yo quiero ayudar a esa chica que tiene tanto frío en Bogotá yo la quiero ayudar y además la última vez que hablamos ella lloró y me contó su drama que es un drama terrible y yo quiero seguirla escuchando escucharla en la mañana en la tarde en la noche en la madrugada escucharla ya la quieres escuchar en la madrugada ya te entendí perfecto a veces Dios te defiende quitándote la gente a veces Dios te saca de un trabajo que no te sirve a veces Dios te quita ese amigo que parecía el amigo extraordinario y no era a veces Dios no permite que avance un negocio que tú pensabas que era el gran negocio de tu vida así te defiende el buen pastor ¿cómo más nos defiende el buen pastor? ya dijimos Dios Cristo nos defiende dándonos discernimiento Cristo nos defiende quitándonos quitándonos y Cristo nos defiende con aquello que Santa Catalina de Siena llamaba el juego de amor expresión con la que ella hablaba de lo que San Ignacio de Loyola llamaba consolación desolación el término de San Ignacio de Loyola era consolación y desolación consolación cuando dices que bien se está aquí en tu presencia esa es consolación ay se siente delicioso yo quisiera quedarme aquí que cosa tan bella hagamos tres tiendas consolación pero a veces viene la desolación a veces vas a orar no sientes nada buscas un libro espiritual no entiendes nada hablas con una persona no te entendió nada mejor dicho estás habitando en la nada desolación Cristo te defiende con ese juego de amor consolación y desolación son camino de Cristo en tu vida para defenderte defenderme de que de que me tiene que defender bueno según le ha enseñado Dios a varios santos te defiende de ser mercenario trabajadora suelta hombre interesado mujer interesada te defiende de estacionarte en el camino y dejar de avanzar te defiende de ser egoísta y cómodo te defiende de suspender tu entrenamiento hay que entrenar hay que entrenar la vida muy cómoda te saca del entrenamiento por eso se necesitan tiempos de desolación de soledad de vacío no entiendo lo que me está pasando porque me pasa esto he tratado de mantenerme en gracia de Dios evito el pecado trato de hacer mi oración no siento nada estoy en un desierto espantoso en primer lugar no es un desierto es apenas un peladero es que a veces a mi me llama la atención como cuando se trata de las cosas de uno uno exagera no ay estoy en un desierto terrible has leído vidas de santos no yo leo mi vida de vez en cuando leo vidas de santos esos si son desiertos esos esta mañana fui a orar no sentí nada estoy en desierto que hago que hago desierto desierto terrible estoy sufriendo exprese su sufrimiento usted no le ha pasado nada realmente desierto los que han vivido unos cuantos santos mire Charles de Foucault por favor jamás confundir con Michelle Foucault mire a Charles de Foucault eso es desierto mire a San Antonio Abad mire a madre Teresa de Calcuta que vivió décadas en desierto eso es desierto pero una tentación de la gente especialmente la que ha caminado por la renovación carismática una tentación ¿sabe cuál es? cualquier momento que no se sienten super estoy en desierto ¿por qué tienes esa cara? estoy en desierto 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 no te rías que es mi desierto es un desierto duro claro y no hay que darse tanta importancia a veces uno se da tanta importancia estoy estoy en un combate espiritual terrible terrible bueno explícame cuál es tu combate pues que yo le prometí al señor que no iba a comer mermelada por todas partes nos dan mermelada por todas partes es un combate es una cosa mira anoche yo veía un río y era un río de mermelada estoy en un combate terrible deja de exagerar nos damos tanta importancia cualquier cosa ya es un combate ya es un desierto ya estoy es decir de mi depende no te digo el mundo la galaxia por eso Cristo tiene que educarnos y nos educa con consolación desolación así nos defiende así nos acompaña así hace el camino con nosotros resumen de este tema de la defensa Cristo nos defiende afinando nuestro discernimiento sobre todo en los contenidos de la fe los contenidos de la fe no me revuelvan por favor la fe católica con nada segundo ni con los protestantes bueno sobre ese tema es complicado porque resulta que de los protestantes hay cosas que se pueden aprender pero bueno ahí viene el discernimiento ahí viene el discernimiento y eso da para otra conferencia pero no alcanzamos a hacerla en este retiro pero si hay que tener mucho cuidado con los protestantes porque también por ejemplo a través de la música te van llevando te van llevando a través de la elocuencia te van llevando te van llevando hay que tener cuidado entonces Dios te educa en el discernimiento Dios te quita gente y por eso hoy hay que orar diciéndole al Señor te doy permiso te doy permiso guíame quítame lo que me tengas que quitar pero uno dice eso y tiembla pero hay que decírselo al Señor y tercero Dios me defiende por el camino de consolación de solación porque así es como me mantiene peregrino así es como me mantiene entrenado así es como me mantiene en forma así es como me mantiene libre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Cristo